Ayer tu mano no llegó a protegerme del dolor Tampoco fue una luz en alta mar Me hubiera gustado ver muerta la guerra Me hubiera gustado ver muerto al tramposo Me hubiera gustado vivir sin la sangre de los desaparecidos Buenas noches amigos televidentes, estamos en Uruk-Kalí Que es el nuevo bar que han inaugurado hace algunos meses El cantautor nicaragüense Ramón Mejía, Perro Son Popo con sus hermanos Así es de que este espacio vamos a poder conocer a un cantautor Y tenemos a Ramón Mejía con nosotros en Evo Urbana, ¿cómo estás? Muy bien Te tuvimos la semana pasada, pero en otro tema Y esta vez queremos entrar más y conocer un poco más De ese lado que algunos creen conocer, pero tal vez no conocen tan bien Como yo estoy conociendo ahora A ver Ramón, ahorita estás, bueno, ¿por qué la idea de este bar? Porque creemos que no hay un espacio, por lo menos para Chema, Atahualpe para mí Donde nos sintiéramos a gusto, donde pusieran música que nos gusta Que tuviera la onda que tiene Que nos da buena vibra No había un lugar donde nosotros nos sintiéramos bien Un lugar donde yo pudiera tocar y me sintiera realmente cómodo O por lo menos que yo lo estaba construyendo o que lo estábamos construyendo Entonces, además creo que a la gente le ha gustado Creo que cada vez más la gente se está acostumbrando a cómo funcionan Las cosas en el bar y están interesantes Uruk-khali Uruk-khali, una palabra náhuatl y una palabra mizquita Que significa la casa de arriba ¿Y quién le inventó? Atahualpa, mi hermano Atahualpa, ese de Atahualpa que, bueno, es un clon tuyo, es un igualito ¿No canta como vos? ¿Cómo no? De verdad Bueno, por la tacitura de la voz, pues, es muy parecida Porque por teléfono, igualito a vos Sí Ahora, pronto vas a sacar tu cuarto disco Cuarto Cuarto disco de tu carrera O sea, realmente ha sido bastante rápido Entre comillas, pues Porque sacar cuatro discos en este país no es así nomás Sí, es complicado ¿Qué podemos esperar del cuarto disco? Bueno, canciones totalmente nuevas Por supuesto Volví a grabar Entre Remolinos Un disco con un sonido distinto A los anteriores Creo que se lograron también cosas importantes En tipos de grabación Entre Remolinos es uno de los temas más emblemáticos O que más te representa a vos como cantautor Y que ha tenido una, bueno, todo el mundo La Corea y se la sabe ¿Por qué quisiste volverla a grabar? Porque le quería dar otro sentido a la canción Aunque es muy similar al arreglo Yo sentía que la primera vez no la había cantado bien Ahora es una canción que ya tengo totalmente asumida Sebastián Cris es un gran productor Entonces le dio como vuelta A todo el material que yo le di Y logramos un disco muy redondo Muy bonito Con unos niveles de grabación Ricos de escuchar, ¿no? Tiene mucho cuerpo Sebastián es una persona que tiene muchísima experiencia Entonces fue una experiencia muy interesante Y para mí un logro enorme Hablando, digamos, de conociendo a un cantautor A una persona que compone canciones Y que generalmente estamos acostumbrados A saber de que los insumos fundamentales De los poetas, de los cantautores Es el desamor El elemento de Bueno, del rompecorazón O que te han roto el corazón Y a vos alguna vez te han roto el corazón Sí Ah, te han roto el corazón Bueno, yo supongo que sí, ¿verdad? O sea, ¿ha llorado por una mujer? Pues yo creo que a todos nos pasa Lo que pasa es que no lo tengo como un recuerdo Que marcó mi vida, por ejemplo, ¿no? O sea, antes te había dicho que no por eso Pero ahorita lo pensé bien Tal vez sí Alguna chavala, chavalo que me enamoré y tal Pero la experiencia que realmente haya marcado mi corazón Creo, creo Que nunca he vivido Porque le pregunto el otro día Que estábamos en el concierto de Nina y Sebastián A ver, ¿has padecido de desamor? Y me dice muy tajantemente Creo que no Nunca Y le digo yo Pero es que no soy extraterrestre No puede ser Los grandes amores de mi vida Los recuerdo perfectamente hasta hoy Y han caducado O sea, súper bien Bien, bien, bien Todas las relaciones importantes Que yo he tenido en mi vida O que por lo menos han sido parte de mi vida Por un largo tiempo Han terminado bien Hay hombres que dicen Y bueno, en un país tan machista como este Bien, en un país tan machista como este Donde los hombres dicen Uy, y además nuestra cultura Que los hombres no lloran Pero al escuchar tus canciones Y las letras Las melodías Las letras Se ve que sos un hombre Bastante De emociones Esa es otra especie de desamor ¿Te das cuenta? ¿Cuál? Sí he sufrido el desamor Por cosas que Me hacen sentir mal de mi país Por ejemplo Del asociado De la gente O de Cómo funcionamos aquí Ese tipo de desamor político Por ejemplo ¿Vos te consideras un hombre romántico? No sé qué es romántico Porque yo digo una cosa O sea, no sé por qué le agarran Tanta nota a esto A los hombres Pues de repente Que no, yo no soy romántico O todo es cursi A mí me gusta escribir canciones de amor Y me gusta escribir sobre el amor Me encanta Porque si yo Si eso me hace romántico Pues entonces es romántico A ver, si yo digo El amor es una bolsa de recuerdos Es un verso Una mirada entre los dos Eso yo digo Ay mamita Esto es re contra romántico Cualquier mujer Se sentiría Guau Si le componen una canción Como esa ¿A alguien en particular Se la compongiste? ¿O se te salió así? No, esa canción Se la escribía a una persona En particular Yo tuve hace poco En el programa A Momotombo Le pregunté Que había sentido De haber estado inmerso Con vos En un proyecto Que nunca esperaron Que estuviera nominado A un Grammy Latino ¿Qué representó para vos eso? Fue lindo Y fue salvaje Que haya sido nominado Fue impresionante Porque una cosa Que me dijo Memo Muy acertada Me dice Loco Me encanta Que mi disco Porque él lo asume Como suyo Él lo parió Él lo concibió ¿No? Grabado en el estudio Que mis padres Me ayudaron a montar Que enano Podamos estar Compitiendo con gente Que ha tenido La oportunidad De grabar Con músicos Impresionantes Sin quitarle mérito A los músicos Que participaron En nuestro disco Y en estudios Enormes ¿A qué crees vos Que se debe El hecho De esa conexión De lograr esa conexión De tus líricas Con la gente? Mira, no sé La verdad no sé No sé cuál es Lo que hace click En la gente Con una canción O la siente mucho Porque la ha vivido O uno logró escribir De una manera En que al otro Se le hace muy fácil Digerir la cosa Porque, mira Estamos invadidos En la radio De música Muy comercial Y eso es lo que están En los top ten Y todo Y que venga Entra el remolino A estar En los primeros lugares De popularidad Cuando no es una canción Meramente A ver La típica canción pop Sí No sé No sé Nunca pensé tampoco Que esa canción Fuera a funcionar De esa manera Pero por lo visto Está escrita De una forma Que a la gente Se le hace fácil De las cosas Que más me gustan De los resultados Que puede dar Una canción Yo siempre tuve Una visión De los hombres Nicaragüenses Bastante Como que son Unos machistas Que no son románticos Que les cuesta mucho Expresar sus sentimientos Que no eran Chavalos Que eran Que tenían Un tipo de comportamiento Con la mujer ¿Me entiendes? Venimos de una sociedad Super machista Super violenta Super agresiva Super marginal Con la mujer Entonces siempre miraba Eso en los chavalos Y cuando comencé A cantar Esa entre remolinos Y cuando tardas Y demoras De lo que más Me impresionó Es de ver al chaval Abrazado con su chavala Cantándole El más de la canción De galeándose Por la chavala Y nos quedamos ahí Entonces eso A mí me causó Una emoción enorme En realidad Eso para mí Ha sido lo más importante No importa que le guste A la gente No importa que ella Estaba en la radio No importa que Lo que sea Para mí Lo único que se marcó Y siempre hablo Del efecto que una canción Puede cantar en la gente Esa experiencia ¿Cómo te ves De aquí a unos 5 5, 10 años? Espero que igual que hoy Espero que igual que hoy Consciente de lo que estoy haciendo Seguro de lo que estoy haciendo Contento de lo que estoy haciendo Contento de mis proyectos Contento de mis amigos Contento de mis hijas Creo que estoy bien de salud Ojalá ¿Te sentís un hombre exitoso? Sí Sí Por supuesto Por supuesto Pues Tengo familia Tuve acceso a educación Tuve casa Tuve hermanos Geniales Y hermanas bellas Tengo familia Tuve compañeras En mi vida increíble Tuve una infancia Que la viví Durante la revolución Hice deporte Tengo amigos Hoy hermosos Tengo mi mundo construido Canto Que hago lo que me gusta Cada vez sigo descubriendo Cosas en mi vida Que tienen menos valor Y trato de concentrarme En las cosas Que realmente tienen valor Creo que soy un hombre Medianamente Sensible Ante cosas ¿A quién admira Ramón Mejía? Yo admiro ¿Y por qué? A mi familia ¿Un personaje? Puedo Puedo a mi familia Creo que los más representativos De mi familia Aunque no estén todos Siento que de una forma u otra Mi tío Carlos Y mi tío Luis Enrique Mi tío Armando Es un pintor importante Estamos incluidos todos En su forma ¿Me entiendes? En su forma de haber hecho Su trabajo y en su forma De ver el mundo Al final nos contagió A todos Esa forma de pensar Y por eso Por eso los admiro Porque lograron Traspasar en mí Valores humanos Importantísimos Y fundamentales ¿Cuál es tu concierto soñado? Mi concierto soñado ¿Dónde sería? Creo que sería Como esos conciertos de Silvio Donde se sube solito Con su guitarra Y tiene A 50 mil 70 mil personas Cantando él solo Con su guitarra Creo que esa es una de las cosas De los cantautores No sé si todos Pues yo sueño con eso ¿En qué crees? Yo creo en nada Y creo en todo Esa es la respuesta Para mí más acertada Hay muchas cosas Que no creo Y hay muchas cosas Que creo ¿Qué esperamos De tu carrera? Bueno Ojalá que mi carrera Sirva para inspirar A otras personas Ojalá que mi carrera Sirva para ser feliz Ojalá que mi carrera La vean mis hijas Como una opción De vida interesante Que fue muy acertada A mi parte ¿Te gustaría que fueran artistas Tus hijas? Pues me gustaría Que fueran lo que ellas Decían hacer bien Y que lo que decían hacer Estén viva En un país Que les permita desarrollar ¿A qué edad Te hiciste tu primer tatuaje Si? Ah Mi primer tatuaje Me lo hice Cuando tenía como Veinte años Tal vez ¿Vos lo hiciste por moda O porque te querías ¿Qué significaría? Lo hice porque nos marcamos Tres amigos Con el mismo tatuaje ¿Y por qué? Vagancia ¿Vagancia? Si nos queríamos Pues seguramente Nos amábamos con locura Y nos tratamos los tres Y entonces ¿Por qué querías? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? O sea ¿Vos te hiciste esto Porque ibas para los gravis? No Me lo hice creo que después Después de los gravis ¿No te da miedo? Digamos A ver ¿Por qué vos? ¿No te da miedo Digamos El hecho de De marcar tu cuerpo Tanto Es muy doloroso Pero como me gustó Me gustó mucho Creo que no está terminado Ay 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 ¿Cuánto le falta? Le he aprendido A tener aprecio El tatuaje No por lo que uno Lo tenga en la piel Sino por la calidad De diseño Que uno puede Llegar a tener En tu cuerpo ¿Qué te hubiera gustado ser De no ser Un artista? ¿Qué me hubiera gustado ser? No sé Tal vez cocinero En tu época A ver Adolescente En tu época Adolescente De la secundaria ¿Eras de los Buscapleitos O eras De la De la De la camada Pacifista? Creo que sí Era de la camada Era de la camada Pendeja creo ¿Algún día Tuviste algún encontronazo? Sí Dos Tres Cuatro Me acuerdo Tres Tres ¿Te mal mataban a vos O vos mal matabas? No No me acuerdo No En una me acuerdo Que un tipo me gritó Y me puse a llorar No te creo Y qué edad tenía Quién sabe Es como Típico Como 12 13 años Yo qué sé Ajá Y Vuelve muy baboso Muy De verdad Eso es tan desenfadado Vos Sí Pero soy muy Muy formal Para un montón de cosas ¿Eh? Por ejemplo Para el trabajo Eso sí Para cobrar Pues Para todo Para todo Si vos me decís A las dos Para mí es a las dos Si vos me decís Mira loco Vamos a hacer este concierto Ok Vamos a hacer este concierto A mí no me gustan mucho Las vueltas De que mirá Que tal vez No, no, no Vamos De una De una Negocio es un negocio En lo que sea Para culminar esta entrevista Me gustaría que me dijeras Cuál ha sido el mejor consejo Que te han dado El mejor consejo Que me han dado Es nunca creas En aquello Que no puedes comprobar Nunca creas En aquello Que no puedas A ver Nunca creas En aquello Que no puedas comprobar ¿Quién te lo dio? Un amigo Juan Carlos Bueno Con eso nos despedimos Con esa Frase célebre De Pero es verdad Nunca creas En lo que no puedes comprobar Cuidadito Bueno Pero entonces Pero no ¿Sos un hombre de fe? La fe se puede comprobar Dicen que la fe mueve montañas Eso dicen ¿Vos crees que la fe mueve montañas? Mira para donde va aquella No sé Entonces Espérate ¿Vos sos un hombre de fe? Yo soy un hombre de fe Pero tengo fe en todas aquellas cosas Que yo puedo comprobar O sea Que puedes comprobar O sea A ver ¿Crees que existe Dios? Bueno Sí Pongámosle ese nombre Pues Sí Sí Para que todos estemos de acuerdo Sí ¿Cómo que para todos estemos de acuerdo? ¿No crees o no crees en Dios? ¿Vos no te gustan los términos medios? Pero van a ver bastante niqueragüenses que creen en un Dios, el otro que creen en otro Dios ¿Vos crees en otro Dios? ¿Y vos en qué crees? Yo creo en un Dios o en Dios, sí, yo creo en Dios ¿Y qué es Dios para vos? Dios Puede ser la perfección que hay en la vida dentro de todas las cosas que existen ¿No? Dios es el universo, es todo, es donde se existe Es la existencia como tal ¿Y crees que existe Dios? Claro, es la existencia, son las cosas, es todo Muchísimas gracias Muchas gracias Moncho, por tu tiempo, por estar con nosotros Y esperamos que cuando saques tu nuevo disco nos lo presentes Claro que sí De primicia, ¿verdad? Por supuesto A nosotras, de verdad, no mentí No miento Ok, ya sabemos que Moncho nos viene a presentarnos su disco En cuanto salga, seremos la primera Así es de que esperamos que les haya gustado esta entrevista Vamos a continuar con Nevas Urbanas Hemos llegado al final de nuestro programa Espero que haya sido de su agrado Muy buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!